Hola virtualtakers, os recuerdo que por apuntaros a Verge os dan 5€ cuando hagáis vuestro primer ingreso, creo que tenéis que meter un euro en la cuenta y os regalan automáticamente 5€, tenéis tarjeta gratis, normal, que podéis usar para pagar cosas, o sea, si metéis un euro vuestro y os regalan 5€, automáticamente tenéis disponible 6€ para comprar y luego lo sacáis a vuestra cuenta, todo completamente gratuito, sin comisiones ni nada. Si estáis interesados, os dejaré el link en la descripción, a ver si lo encuentro, cuando os registréis ponéis este código, de todas formas pondré el enlace y recordad, solo tenéis que ingresar un euro en la cuenta y automáticamente tendréis 6€, luego ya hacéis lo que queráis. Hasta luego.